Me caí de la nube Por poquito yo pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera ¿Qué persona de allá me ha visto? No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subía hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a esa ingrata verdura Y en mi cara me supo engañar Que nos vuelva a curer, que nos vuelva a reír Escúchame Escúchame Yo te diré la verdad Que te vienes que por ti Todo lo da Dios de oscuridad Vive suerte con tu soledad Sé que otro amor de patria De traición Él te quiere Él te quiere Él te quiere Él lo sabe tú Él te ama Él te ama Re able Arriba la Ash Arriba el Azur ¡Listo! Es gran